Lo otro es que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé a los del periódico Reforma. Lo único que mencioné es que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder. El Reforma se consolidó con Salinas de Gortar. Sería bueno que hasta explicaran cómo adquirieron el terreno, el edificio, que expliquen eso. Y pues todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores, dedicados a atacarnos. Y el cuestionamiento de ayer fue porque se meten con la familia, con los hijos. Ya está en las mafias, se respetaba la familia. Y lo único que dije es que yo nunca me he metido con la familia de Alejandro Junco, ni con ningún familiar de ningún político. Pero sí considero que es un pasquín inmundo, abominable del conservadurismo, más nefasto y corrupto de los últimos tiempos. Y es muy importante el debate sobre este tema, porque, ¿saben? Pero una prensa así, conservadora, defensora de privilegios, fue la que hizo la campaña en contra de Francisco I. Madero. Y fue la que preparó el terreno para el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Una eternidad más tarde. Yo conozco la historia. Y es mucho mejor que la gente sepa de esto. Porque es una especie de golpismo el que van preparando. Y si se da a conocer, pues ya la gente sabe de qué se trata. El presidente Madero, apóstol de la democracia, no tenía cómo defenderse. O sea, nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque quisiera que yo me quedara callado. No diga nada, ¿eh? Porque si dice, le acusamos de autoritario. De que no garantiza la libertad de expresión. No hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir. Pero queremos también tener el derecho de réplica. Además, tenemos que buscar los equilibrios. Es que es mucho dinero el que corre para la guerra sucia. Y qué bien que Junco y Loret y Krause y todos sigan en contra de nosotros. Y que se dé esta polémica y este debate. Porque si no, estaríamos viviendo una dictadura.